Muy buenos días a todos los estudiantes del tercer grado de primaria, bienvenidos chicos. Estamos entonces en el área de plan lector y vamos a continuar con nuestro cuento número tres, el cual está titulado El niño traveso. Muy bien, vamos a darle respuesta entonces a las interrogantes que tenemos a continuación. Estamos en la pregunta número dos. Por favor, Kino, léeme la pregunta dos, cariño. ¿Quién es la pregunta dos? Adelante, Kino. Ya, 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 ya. No sé, escribe, escribe, escribe a quien me recuerda, de la vida, de la vida. y escribe verdadero, verdadero o falso, de acuerdo a la lectura. Muy bien, vamos entonces a colocar verdadero o falso, según cada uno. Las vamos a ir leyendo, pero Juan Camilo, léeme la opción A, mi amor, por favor. Un niño llamaba a la cuenta cantando. Un niño llamaba a la cuenta cantando. Falso, 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 falso. A ver, a ver, estudiante, vamos a escuchenme cómo vamos a participar. Abro mi micrófono, digo falso, y lo vuelvo a apagar, porque si no, no lo podemos escuchar. Muy bien, opción B. ¿Qué hago? Léeme la opción B, cariño, por favor. ¿Qué hago? Léeme la opción B, cariño, 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 cariño. El anciano quiso ayudar al niño. Falso, 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 falso. No quiso ayudar al niño. Falso, 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 falso. Falso, falso, falso. Falso, falso, falso. A ver, solamente me voy a decir verdadero o falso. Muy bien, vamos con Sofía. Sofía, por favor. Sofía, por favor. Y se puso a bailar. A bailar. A bailar. El niño está muy contento. cuando ya estaba ya había comido ya le habían puesto su chompa mi esperanza mi esperanza es una Y ok vamos entonces a la siguiente por favor Maciel leen la siguiente cariño la opción es el niño dispara su arco verdadero 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 ok Maciel ¿puedes encender una de tus camaritas cariño? Leonel léeme la última la opción es por favor el amor es un chiquito muy chiquito muy serio falso mil falso mil es un chiquillo es falso es falso es falso es falso es serio es serio es travieso muy bien falso ok ok perfecto vamos entonces verificamos falso verdadero falso verdadero verdadero y falso muy bien muy bien chicos pasamos a la siguiente que es la pregunta número 3 alessandro por favor léeme la pregunta número 3 alessandro alessandro amigail léeme la pregunta 3 cariño témix témix indica quiénes responden las defiendes presiones muy bien érico léeme la primera expresión por favor léeme la primera expresión por favor cariño ya ya pobre pobre pequeño ven conmigo que conmigo que adelante adelante voy voy adelante 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 y una 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 porque está muy 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 lento muy bien del niño o del anciano a ver a ver fernanda léeme el siguiente enunciado por favor me llamo amor no me conoces ahí estaba con él con él poder él mira ya aguento el y la y la luna ya muy muy bien muy por favor copiamos detrás muy bien el que terminó espera un momentito para que pasemos a la siguiente aquí la pregunta número cuatro este pano léeme la pregunta cuatro cariño ¿a qué personaje le corresponden las siguientes oraciones completas? muy bien ¿a qué personaje corresponden las siguientes acciones? vamos a completar a ver chicos no Álvaro léeme la opción Álvaro por favor ¿a qué qué estás trabajando cariño en el libro de plan lector página 28 muy bien léeme la opción Álvaro léeme dice dice llama a la puerta porque lo deje muy bien lo deje continúa lo deje Álvaro termina la oración mi amor Álvaro se sentó junto a la perdón lo llamaba a la puerta para que lo dejen pasar entonces ¿quién o qué personaje el típico el amor el el niño pero qué acción se ve reflejada acá el amor el amor el amor o el respeto el respeto el amor el amor y mi corazón el amor Paolo, léeme la opción B, por favor. Paolo, le impulsó con lo cariño. Sí, sí, sí. Paolo, léeme la opción, Paolo, por favor. Se sentó junto a la estufa, uso al chiquillo. Muy bien. Se sentó junto a la estufa, uso al chiquillo en su regazo. El regazo es el pecho. ¿Quién es el anciano? El anciano. Muy bien. Lo copiamos acá, por favor. El anciano. Muy bien. Vamos a la siguiente. Muy bien. ¿Vienen a escuchar al señor Jura? ¿Los padres? ¿A ver, vienen a escuchar al señor Jura? ¿Los muchachos? ¿Cómo se llama? ¿Los muchachos? ¿Los muchachos? ¿Los muchachos? ¿Los muchachos? Ok, vamos entonces, ahora corresponde Sebastián Noropeza, léeme la opción B, cariño. Se pusieron de guardia contra las tretas. 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 Los niños. Muy bien. Dios y niño. Muy bien. Muy bien, perfecto, chicos. Vamos a borrar todos. Voy a borrar mi pantalla, por favor. Quedamos. Concretamos el amor. Segunda, el anciano. Tercera, los muchachos. Y cuarta, los niños. Por favor, terminando. A tu orden. Vamos entonces a la número cinco. Número cinco. Escribe el número. A ver. Escribe el número. Pero, por favor. Fernanda, léeme el enunciado de la cinco. Muy bien. Escribe el número que corresponde cada imagen de acuerdo al orden de la historia. Muy bien. Vamos a escribir el número que corresponde al orden de la historia. A ver, chicos. Yo le, como siempre acostumbramos, le voy a colocar un numerito por acá. Ustedes me van a ir diciendo cuál será la primera, cuál será la segunda, cuál será la tercera, la cuarta, quinta y seis. Muy bien. Vamos entonces. ¿Cuál corresponde a la segunda? ¿Cuál sería la tercera, chicos? ¿Cuál sería la quinta? La cuarta, muy bien, ya va. La cuarta, la tercera. La tercera, la primera, la primera, la primera, muy bien, la sexta, la quinta, y ya por último la anterior, la sexta, la sexta, muy bien. La cuarta, muy bien. La cuarta, muy bien. Concretamos. La primera, sería la cinco, segunda, sexta, tercera, primera y cuarta. Muy bien, voy a borrar para poder avanzar. Vamos a la opción seis, pregunta seis. Voy con Gino. Gino, léeme la pregunta seis. Y vos ceviches, sus alternativas. Adelante. Contesta y contesta. Basta con un aspa la respuesta que mejor complete la oración. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál sería, Karina? Cante a un fantasma, a la muerte. Muerte al amor. Muy bien, ¿cuál sería, Karina? La marcamos con un asco. Muy bien. Vamos, entonces, a la pregunta número siete. La va a leer. Por favor. Amén. Amén. Léeme la pregunta siete y la opción A. Reflexiona y responde a quienes están dirigidos este cuento. Muy bien. ¿A quién está dirigido este cuento? Muy bien, chicos. A ver, chicos, ¿a quién está dirigido? A todas las personas. Muy bien. A todas. Todas. Las personas. Muy bien. para resaltar los sentimientos. Los sentimientos. Muy bien, chicos. Cinco de abajo. ¿Cómo? Cinco de abajo, por favor. A ver, ¿qué hay de momento, Karina? Vamos a hablar desde la lista. A ver, voy ahora con... Adrián. Adrián, léeme la opción B. ¿De qué sentimientos se habla especialmente? A ver, ¿de qué sentimientos se habla especialmente? ¿De amor? ¿De amor? A ver. ¿De amor? ¿De amor? Del amor. Muy bien. ¿Y de qué más? Del amor y del... Del amor y del dolor en ese momento, entonces colocamos acá, se habla especialmente, se habla especialmente del amor, pero también se menciona el dolor. Pero también del dolor. Muy bien, chicos. Mir, ya terminé, soy almendra. Ok. No lo muevo, por favor. No lo voy a mover, Dariel. Trabaja tranquilo. Ok. ¿Cómo, cariño? Gracias por vernos. Gracias. Gracias. terminé. Muy bien, corazón. Ok, ¿te lo explica, por favor? Dime. Ok, lo que terminamos. Vamos buscando las siguientes clases de amor. Muy bien. Ok, buscando, por favor, las clases de amor. Ok, Alondra, buscando las clases de amor, por favor. Ok, buscando las siguientes. Voy a borrar, chicos. No, 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 no. ¡Romi! A ver. Terminamos. ¿Me indica si yo me llamo? Luis, creo que antes no está prestada atención. Álvaro, concéntrate, cariño. Voy a cada rato, estoy demorando. Muy bien, por favor, averigua. Ahora vamos a la opción C. Opción C. Por favor, Estefano, léeme la opción C, cariño. Muy bien, por favor, averigua y explica las siguientes clases de amor. Muy bien, bien. Averigua y explica las siguientes clases de amor. A ver, Nancy, mencióname cuáles son las clases de amor que tenemos acá. Ok, amor filial, amor fraternal, amor a los prójimos, amor a sí mismo. Muy bien. Vamos entonces a definir cada una. ¿Qué será amor filial? Es como un amor entre familias, por eso se le llama filial. Colocamos, el amor entre padres e hijos. El amor entre padres e hijos. ¿Y me escucha? Mi cariño. Ok. Ok. ¿Qué será el amor fraternal? ¿El amor de madre ahí va? ¿El amor de madre ahí va? No, el afecto entre hermanos. El afecto entre hermanos. Muy bien. Vamos a la siguiente. Amor al prójimo. ¿Qué será? Amor al prójimo. Que se amen o no somos. Muy bien. Es el afecto por las personas, por las personas que nos rodean. A ver, chicos. ¿Qué será? ¿Qué será? Por favor, voy a poner a poner a poner a mí. No, María. A ver, ¿qué será? El amor propio que nos permite. El amor propio que nos permite a tu orden. que nos permite valorarse a uno mismo. Valorarse a uno mismo. y a los demás. Esto se le llama a un. el amor propio. Y no está. No dice que. Mis. Autoestima. Mis. Pero yo también. tranquilo mi amor vamos entonces a hacer el dibujo los que van terminando dibuja un niño disparando sus flechas el que termina va haciendo el dibujo ok a ver a ver no entiendo nada no 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 sí dime 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 sí muy bien ¿Realiza el truco? ¿Y vuelve a la vida? ¿En mis? ¿En mi amor? ¿Dónde dice amor? ¿A sí mismo? ¿Dónde dice el amor propio? ¿Y o qué? ¿Ahí va a qué? ¿Qué? Ah, no, no, no. Ok, colócalo ahí. ¿Qué tenemos? No, no, no puedo borrar. Muy bien, chicos. Luego vamos a crear un dibujo de un niño travieso disparando sus flechas. Niño travieso disparando sus flechas. No, no, no. Hacemos tu carita. Gracias. 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 Muy bien, tenemos cinco minutos para culminar nuestro dibujo.